Fíjese que hay pequeñitos, como el caso de Noé, que él no está solicitando para este Día del Niño Juguetes. Lo que requiere es una operación que le ayude a mejorar su condición de vida. Él presenta una enfermedad que se conoce como huesos de cristal y va a ser trasladado a la Ciudad de México precisamente para esta operación. El regalo del Día del Niño para Noé será una cirugía de fémur que le permitirá caminar. Por ello, el niño que padece osteogénesis imperfecta está sumamente emocionado contando los días para ir a Ciudad de México y que se le practique el procedimiento quirúrgico. Que ya mero vamos a México y ya estamos empaquetando la maleta para ir, es que vamos a viajar en un abrón privado y por eso... Por eso se están preparando. Oye, ¿y a qué vas a México? Ah, a que me aparen mis penas. ¿Y cómo te sientes? Bien, muy emocionado. ¿Estás muy emocionado? Acá, acá papi. Muy emocionado. El niño con huesos de cristal, pero voluntad de acero, viajará el próximo martes junto a su abuela, su padre, su prima y dos donadores de sangre para que lo operen y le pongan unos tornillos en el fémur izquierdo. Y en el mes de junio, en el derecho, que le sirvan de soporte para no caerse. Solo me estoy entrenando para decir cosas que voy a decir a México. ¿Como qué? Como que ya me voy a México, como que voy a... El pelo, a que me operen mis penas y... Y así, para que no te den miedo. Sí. La operación será gratuita, pues es patrocinada por la fundación Share the Love y los vuelos de hospedaje por la compañía en donde la abuela colabora en el comedor industrial Jan Feng. La emoción de nosotros es que él tiene mucho interés en que le operen sus piernitas para poder caminar y tener amiguitos y pues ir a la escuela. Todo eso él quiere, pues en su mente todo eso trae en que él va a salir bien y tiene mucha fe en Dios. No espera que la operación le permita caminar, pues la voluntad para avanzar ya la tiene. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de David Rivas para Telezócalo, Carlos Rodríguez.